¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo en casa? Porque esto va a estar al fuego Recuerden, esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba Díselo, díselo En 3, 2, 1 Digan que le deje No puede ver con este repaso Que le meto de cabeza Igualito al chupete suazo No sé por qué Si no me va a ganar Lo mando a otro país Como un americanista Antes de Qatar ¿No entiendes? Te puedo matar Como las chivas Tú chivas y a las rejas Puro producto nacional Ey, entiendes que te pongo la máquina Como el Cruz Azul Solo por la pálida Ok, que lo moto por antaño Es la máquina Se tarda en ganar 23 años Y esto es atroz Soy la ronda de penaltis Si vieron que le clavé cada voz Ya la mierda contigo Voy a dejar tu piel pálida Entra Saturno Y te va a matar de forma rápida Que le pongan una lápida Claro que soy Cruz Azul Este día Si juega la máquina Va a ganarme a mi hermano Lo siento Te estoy aplastando Como un gusano Pa' que no se sienta verga Si a mí me anda goleando Soy el portero Porque su victoria Estará en mis manos Última ¿Qué está haciendo de acá? Meterte a tu estilo Y meterte a un buen freestyle Voy a hacer un buen álbum musical El mejor álbum del año Y no hablo de Qatar Temática Y ahora sigo ¿Qué? Sigue La temática ya no me persigue Yo ya estoy haciendo No miento Esta vez voy a tener Que cambiarle el testamento Y voy a regresarte A tu acta de nacimiento Y tu carta de presentación No va a estar en este evento Lo lamento ¿Qué es lo que se piensan? Yo soy un testamento Porque me sobran las letras Tú no eres el mejor ¿Ahora qué? Vas a querer sentirte Todo un campeón Pero llegué yo Y te dije que no Te firmo el autógrafo Te firmo tu acta de defunción Vela, vela Que este me la pela Se me entrega Solo en estrategia Regia, es la resia Ve las que estás por la verga Fuera de aquí, tío Que usted nunca vio por la abuela Así que no le toca Nada del testamento No tiene ni casa Ni nada allá adentro Si acaso le toca en el testamento Un chinga a tu madre Y en letras pequeñas Su agradecimiento Última Que este fracasa Él no tiene firma Le jalo el cuello Es de raza No entiendes Que lo atropella Le hice un testamento Y no lo cobra Porque firma con la huella ¡Quieto! ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Oh, check it out! Calma, calma Respiren ¿Estás listo, Maki? ¿Saturno? Listo ¡Sónico! ¡Suéltalo! ¡Esa mano arriba! ¡Oh, oh! ¡Esa mano arriba! ¡Oh, oh! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡En tres, dos, uno! ¡Tiempo! Pachia bélico El egocéntrico O sea, vine a enseñarles Que es el egocéntrico ¿No? Que lo tumbo Voy a hacer que le caiga encima El himno cuando retumbo Tú sí que estás por la verga Si me meto en este evento Yo tomo el micrófono Enseguida te reviento El egocéntrico ¿Cómo miran esto? El ego no vale mierda Si no viene con talento Ya me la dijeron Eres pendejo y cínico Ve las batallas Lo tiran y es típico Hermano Esto es ácido Voy a hacer que el tres Sea tu calificación De acidítrico No, tú estás mal Yo no veo lo repetido Yo no miro batallas Yo no escucho esos ritmos Tú bajas a las plazas Y no eres un rival digno Si no estoy ahí Es para romper el ciclo Hermano ¿Qué? No, no, no lo tuve Tú eres de los putos Que empezó Por YouTube Yo no voy a bajar a la plaza No seas pendejo La plaza es mi casa La plaza sube Exacto Pero eso es a diaro Allá lo miran en la plaza Todo el tiempo Cambia de horarios Tacha los días del calendario Lástima que el rey de la plaza No es lo mismo Arriba en escenario ¡Un rey! Tira lo típico Hermano En serio No seas cínico Desde octavos Vimos cómo haces tuísimo Si este es el ascenso El otro año Será facilísimo Tú eres un rey Yo me pregunto cómo Del único que eres rey Será del reino de los tontos ¿Cómo llegaste a tu trono? Tú no eres el mayor rey Eres el rey de los mayordomos El insulto más grande Pa' pronto Fue una vez Cuando alguien me dijo tonto Eres un idiota Nada más le faltó decir Perdona las palabrotas Perdona las palabrotas Lo siento Pero yo de aquí Me voy a largar contento A mí también me han hecho Una falta de respeto Y la mayor es compartir escenario Con el sujeto No creo Aunque no me lo crean Mi freestyle va a rapear Porque divide la pangea Le faltaron el respeto Aunque no se lo crean Pusieron un cuadrado Con alguien que sí rapea Nada para nada Tú no eres de los mejores Si estás por la verga Y menos de los campeones Tú no eres la pangea Para poner divisiones Lástima te regresas al sur Te mando del norte ¡Tiempo! Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso ¡Cuartos! Empezamos fuertes jueces Un poquito para atrás Por favor Saturno Maki Un poquito para atrás Jueces Tenemos la decisión En 3 2 1 Maquiavélico Ruido para Saturno